...de haber colaborado con el comedor, ojos de ciego, que sean los amigos ciclistas, que por lo tanto, más que contentos por su solidaridad. Vamos a seguir cantando, tocando y bailando. El ganador Chazafeta, la firmeza. No me faltaste a decir que te amaran con firmeza. A ti nadie está obligado a guardar correspondencia. Cada vez una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la deandera. Por ese costado, por el otro lado, con ese monito, por en el bolito, por en el oído. Dándole a ser unido, como corre, corre, una mano al otro. Retirando un paso, dámelo el abrazo, otro poquitito, tírale un besito. El ganador Chazafeta, la firmeza. ¡Suscríbete al canal! 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 A tu nombre me confesé, con el cura de San Jaclán En medio de la inteligencia, de la firme sabidurada Darás una vuelta con tu compañera Con la casa acera, con la vila mera Con ese costado, con el otro lado Con ese monito, ponle el bolito Ponle el bolito, tan que no se sintió Como un corredor de una mano al otro Ven, tirate un paso, dame el abrazo Un poco, un poquitito, guíame un besito Viene, dame fuerza Tapate la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón Y quilo en un café Una locas de sangre De esa vida tan creer Y que tú lo consiguió De esta vida tan creer Un poco, un poco, un poco Una locas de sangre